de la ciudad, Guzmán, donde se encuentra nuestro compañero Rodolfo García, quien nos tiene información muy importante acerca del documental notable y de este anuncio que hizo el director de Canal 44 y el hijo de Juan José Arreola, Orso Arreola. Adelante, Rodolfo. Alicia, muy buenas noches y muy buenas noches a todo el auditorio. Pues aún estoy emocionado al ver salir a Orso Arreola, hijo de Juan José Arreola, diciendo notable, merece un premio. La edición es estupenda, dijo Orso Arreola, justo al salir de la proyección, esta que fue la primera proyección del documental El Actor del Conocimiento, Juan José Arreola, el actor del conocimiento de Gabriel Santander, aquí en Zapotlán el Grande, aquí en Ciudad Guzmán, para quienes son coterráneos de Juan José Arreola. Por supuesto, estuvo el auditorio del Cusur abarrotado, a reventar, de hecho, lamentablemente, incluso algunos jóvenes ya no alcanzaron a entrar, los pasillos estaban llenos, catedráticos, jóvenes universitarios asistieron, insisto, el propio Orso Arreola, hijo de Juan José Arreola, quien participa mucho en este gran documental que contiene precisamente desde la casa donde nació Juan José Arreola, hasta jóvenes leyendo algunos fragmentos de bestiario, elementos de la feria, su novela, y aquí mismo también, precisamente por el éxito que está teniendo este documental, que es una coproducción de Canal 44 y TV UNAM, bueno, pues ya Gabriel Torres Espinosa, director del Canal 44, anunció precisamente ante el auditorio que habrá una película que se producirá también por Canal 44 y TV UNAM, una película que hace elicio cineasta y esa es la primicia de esta noche que a todo mundo le dio mucho gusto acá en Zapotlán el Grande, por lo menos a los que asistimos a esta, la primera proyección del documental Juan José Arreola, el actor del conocimiento, Alicia. Y Rodolfo, y tendremos la información de cuándo podrá el público ver este documental notable, ya sea en Canal 44 o en algún otro espacio de proyección. Pues en los cortes comerciales se anuncian las fechas y los horarios de la proyección en Canal 44, libremente en televisión abierta para todo el auditorio, Alicia. Perfecto, estaremos pendiente de la programación de Canal 44. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues ahora nos vamos a más información local y le platico que tenemos un gran espectáculo próximamente en el Teatro Diana, donde se va a hablar de Boleros de Mis Amores.